Tenemos una noticia muy interesante, ya sabes, Miradis, que está de moda esto de las obras musicales, de las obras de teatro, y más que tienen que ver con las novelas, ¿no? Ya lo vimos con Mi Corazón es Tuyo y ahora tenemos otra sorpresa. Pues precisamente que ayer se dio a conocer la obra de Mi Corazón es Tuyo, que el elenco se dio a conocer de la obra de teatro que va a salir de gira. Pero ahora... También el productor Nicandro Díaz no se queda atrás. Sí. Y va a ser nada más y nada menos que un musical con sus protagonistas. Pero de hasta el fin del mundo. Así es, David Cepeda. David Cepeda, efectivamente. Y es que, bueno, sabemos que David Cepeda está promocionando su disco y ahora va a estar en este musical para generar más éxito aún después de la telenovela. Vamos a ver lo que nos preguntan nuestros amigos de Televiso Espectáculos y lo platicamos. ¡Padrísimo! Ya comenzaron los preparativos para que David Cepeda, Marjorie de Sousa y parte del elenco de la telenovela Hasta el Fin del Mundo, inician con los ensayos de la obra de teatro musical que estrenarán próximamente. Se reúne el señor Nicandro Díaz, productor de esta telenovela, y el productor teatral Gerardo Quirós con Televiso en Vivo para realizar una serie de presentaciones en vivo. Ya creo que esta semana comenzamos ensayos. Vamos a ver qué tal nos va. Me encanta la idea de estar cerca de la gente, de sentir ese cariño, de sentir ese amor. Marjorie aprovechó para aclarar que este proyecto no significa el lanzamiento de su carrera musical como solista. De mi carrera como cantante me imagino que lo haré en otro momento y cuando ya tenga todo seleccionado. Por otra parte, ambos protagonistas se mostraron emocionados de estar presentes en los Premios TV y Novelas 2015. Estaremos entregando ahí, estaremos presentando como Mejor Actriz Protagónica, estaremos haciendo la entrega. Me toca entregar a Mejor Villana, premio que me regalaron, que me otorgaron el año pasado. Espérenos muy pronto en su ciudad con una gran sorpresa, con parte del elenco de Hasta el Fin del Mundo. Soy David Chepeda. Gracias a ti, David. Televisa Espectáculos, Edén Dorantes. Pues ahí está, imagínate ver a esa pareja cantando juntos en una obra de teatro musical. Bueno, sí, ya les gustó eso de estarse dando besuquitos. Adentro y afuera de... Ahora, después de la pantalla, ahora y en vivo y en directo. La verdad que hace muy buena pareja, lo están haciendo muy bien. Marjorie es espectacular, imagínatela ahora cantando. Y David sabemos que pues ya ha sacado su disco, etcétera, y está bastante bien. Y Marjorie siempre ha tenido la inquietud de cantar. Qué padre que ya lo tome a forma y también mide el agua a los comedores ahí con el público, a ver qué tanto le aplaude en vivo. Exactamente. Está muy de moda, así que no las vamos a perder. Esperemos que todo salga muy bien y cuando ya está planeando unas fechitas, eso va a ser después de la novela. Y que se le rompa una pierna. Es like a break a leg. ¡Eso!